Toda una vida dedicada a la costura, una larga trayectoria y numerosos reconocimientos avalan la profesionalidad de Rossi. Por ello este año será ella quien reciba la aguja de cerámica, un galardón que premia la labor de artistas dedicados a la moda y el diseño en la ciudad de Talavera. Igual que hay actores, hay músicos, pues hay gente que se dedica al diseño que son también artistas, y son artistas que son muy importantes para Talavera. Además ella es que es muy humilde, pero realmente está ahora mismo en un top ten en Castilla Mancha. Sus manos y sus diseños hablan por sí solos. La costura ha supuesto toda una vida de entrega y dedicación a una profesión que la apasiona. Muestra de ello es su afán por innovar, buscando nuevos estilos, jugando con los colores y patrones. Ejemplo de ello es este diseño flamenco en el que pintada a mano se plasma la típica greca Talaverana, dando vida a sus volantes. Yo lo hice porque quise demostrar lo que en Talavera se vive, se vive la pasión y se vive el flamenco también, porque nos gustan mucho las ferias. Modas Rosy viste a compañías de teatro, cofradías y hermandades, no solo de Talavera, sino de otras provincias. Este año su colección Pasión y Flamenco ha gozado de un auténtico éxito, pero Rosy no da tregua y ya trabaja de cara a la próxima temporada en unos diseños que ha adelantado estarán dedicados a la ciudad de Talavera.